Hola, buenas tardes. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpator y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 3 de junio. Son las 17.20, estamos apenas a un cuarto de hora para el final de la subasta de cierre y estamos teniendo una jornada explosivamente alcista, apoteósica total, la tormenta alcista perfecta e incluso me atrevo a decir que hoy se han visto momentos de pánico alcista, especialmente en el futuro del DAX, debe haber habido un cierre de cortos realmente muy importante porque se han visto tirones impresionantes. Ayer estaba luchando contra la media de 200 en 12.060 y hoy se ha plantado en 12.500, otro nivel psicológico, con una subida de más del 4%. El Eurostox está subiendo 3.80 y también se acerca a su media de 200 que estaría en 3.314, ya no está demasiado lejos y el IBEX se está ganando un 3%. Todos tras romper el lateral donde estuvieron atrapados mes y medio pues están subiendo mucho. El IBEX ya ha dejado atrás el retroceso del 38.2% y ahora se dirige al retroceso del 50 que estaría en 7.865. En Wall Street no se quedan atrás menos el Nasdaq por un motivo técnico que ahora comentaremos, este está frenado un poco artificialmente, los demás con subidas fuertes y el SP500 pues ya ha llegado a esa resistencia que era el objetivo por encima en 3.110, 3.130, de momento ha tocado 3.116, ya saben que ahí estaba en 3.110 el retroceso de Fibonacci del 76,4% de toda la caída anterior y en 3.130 el pico máximo que había en marzo. Se ha metido ya dentro de la zona de resistencias, le quedaría de subida cómoda pues un poquito más hasta como un 0,5% más o un poco menos, 0,4% hasta el entorno de los 3.130. El Russell de pequeñas compañías está pletórico desde hace muchos días porque hay muchas rotaciones de buscando pues salir de las tecnológicas y buscar valores que se han quedado atrás, que se han quedado rezagados y las tecnológicas pues son un claro exponente. Los valores refugio pues hoy lo están pasando todos mal, los bonos tanto europeos como americanos están con fuertes bajadas, no son normales en los bonos en los últimos tiempos bajadas así de fuertes, pero si miramos los bonos americanos lo único que ha hecho es irse a la zona de suelos del largo lateral en el que se mueve desde mediados de abril. Aquí no se ha perdido el lateral como pasó con la bolsa y hay que recordar que la Reserva Federal está comprando 4.500 millones de dólares en este tipo de bonos al día, pero de momento es significativa la caída, como también lo es en el oro que está bajando 2,27% también el yen japonés, lo está pasando realmente mal, más 0,46% o menos 0,46% yen euro, menos 0,09% yen dólar y también en este par del dólar yen tenemos una ruptura de la media de 200, ahí la tenemos, están rompiéndose muchas medias de 200 en muchas cosas, está el mercado realmente movidito. Bueno, tendencia alcista arrolladora, tremenda, basada pues ya saben en qué, el mercado está subiendo, no hay que darle muchas vueltas, está subiendo sobre todo pues por el dineral que están metiendo los bancos centrales 2.400 millones de dólares al día, pues al final esta estrategia les está saliendo bien, está la cantidad de dinero que supera pues todo lo que está puesto a la venta, supera incluso como decíamos el otro día con lo de la cámar salían a superar hasta el crecimiento nominal, lo supera todo, el dinero sale por todos los sitios y va recayendo en diferentes sitios donde pues puede crear burbujas como la burbuja que están teniendo las bolsas ahora porque es una burbuja. Todos los índices importantes, DAX, SP500, NASDAQ, todos ellos están con la valoración de PER máxima desde el año 2000. Evidentemente esto no se justifica por fundamentales porque la economía aún está como está y lo que te rondaré morena no es precisamente la situación ideal en plena recesión con las cifras de PIB la baja que se esperan para este trimestre y para finales de año, pero el mercado pues está ahora moviéndose por otros derroteros. El factor psicológico también influye mucho y sobre todo ese empapelamiento de dinero por parte de los bancos centrales. Hoy se ha usado como excusa, como espoleta para la subida pues el dato de PMI, Kaixin de servicios en China, que ha salido bastante bueno, la verdad es que muy bueno porque ha subido de 44,4 hasta 55. Un mercado ya eufórico y que está absolutamente convencido que va a haber una vuelta en V de la economía, aunque realmente es que poco importa que la haya o no, porque mientras siga esa lluvia de dinero, pues ya lo que le faltaba, ¿no? Ver este PMI subir de 44,4 a 55. Luego ha habido algunas mejoras en los PMI de la zona euro, en el PMI de Estados Unidos. Inmediatamente cada vez que se publicaba un dato de estos, la inmensa mayoría de agencias y analistas ponían debajo, con lo cual queda claro que se ha tocado suelo en la economía. Hombre, con unos PMI de servicios de manera general, quitado el de China pues en treinta y tantos o cuarenta, pues parece que estamos muy lejos de poder decir que la economía ha tocado suelo. Otra cosa es que no están tan horrorosamente mal como el mes anterior por la simple razón de que en el mes de mayo, pues ya se habían reabierto las economías y en el mes de abril estaba todo cerrado. Eso sí, han subido mucho, pero no están reflejando ninguna vuelta en V, ninguno de los datos de las potencias occidentales que estamos viendo a diario muestra una vuelta nube y además seguimos convencidos de que esto no es posible matemáticamente. Otra cosa es que el mercado pues tenga sus composiciones de lugar y sus condicionamientos. Luego, pues si faltaba algo, se ha dado el dato de ADP, vayan sumando, cada dato que salía aún era mayor en la euforia, el pánico alcista y lo que haga falta. Se ha dado un dato de ADP. ADP es una consultora particular que publica, que se dedica pues a gestionar empleados y demás y publica una vez al mes un cálculo que pretende anticipar el dato de empleo que se da los viernes. Se publica siempre en la primera semana del mes y lo que intenta calcular es el número de empleos privados que se han creado en función pues de lo que ven ellos, de sus clientes y demás. Y ha salido pues una pérdida de empleo de dos millones y pico, que no es para darnos una alegría ni muchísimo menos, pero hay que tener en cuenta que se esperaba una caída de nueve millones de empleos. No está muy claro por qué ha salido tanta distorsión en el dato respecto a lo que decían los analistas, pero ya pues imagínense, con el grado de euforia que había, cuando ha salido eso pues ha sido ya el apago y vámonos. Tras ese dato precisamente luego ha habido más, de hecho los datos de PMI por un lado y de ISM de servicios en Estados Unidos se han dado después de esta cifra, pero realmente el dato que ha tumbado a los bonos ha sido ese. Desde que se ha publicado ahí los bonos han empezado a tomar la directa para abajo y las bolsas han acelerado las subidas, pero sobre todo se ha visto que los bonos cedían. Está muy claro que ese dato de empleo del viernes para los bonos es importante. Los bonos lo que se han quedado pues es un poco impresionados al ver que se destruía bastante menos empleo del que se esperaba. La realidad es que ahora mismo la rentabilidad del bono americano a 10 años pues está en máximos de dos meses. Esto es favorable para las bolsas, que los bonos empiecen a bajar. Ya veremos si dura porque hemos tenido muchas caídas, como hemos mostrado al principio, contra ese suelo del movimiento lateral. Esto un poco el panorama general, como vemos factores alcistas por todos los lados, pero también desde el frente corporativo hemos tenido noticias que nos han ayudado mucho. Por ejemplo, AXA ha sido uno de los valores clave en la sesión de hoy. El sector asegurador le ha dado balas. ¿Dónde está AXA? AXA, no sé lo que he puesto, un momento. Bueno, pues ahí está. AXA está subiendo 9,64% y el sector asegurador sube 6,46%. AXA no ha recortado dividendos. Esto le ha dado una alegría al mercado y el sector se ha disparado, más 6,49%. También hay que considerar la subida del sector de automoción, 4,25% y aquí el mayor responsable en un mercado que ya viene caliente porque le están lloviendo las ayudas en los últimos días, pues hay que buscar a Renault. Renault está subiendo 9,27% también después de haber recibido el préstamo de 5.000 millones de euros por parte del Estado francés para su rescate, con lo cual el sector pues también se ha ido en volandas. Y otro sector importante pues ha sido el de semiconductores, tecnologías V265, semiconductores europeos que subían por las buenas previsiones del fabricante norteamericano Microchip Technologies y hay que añadir a Lufthansa que ha subido con bastante fuerza y ha arrastrado también al sector de aerolíneas pues debido a que se ha dado pues un dato de diciendo que el rescate que se está enredando un poco pues está avanzando de una manera considerable. Por lo tanto como vemos ninguna noticia negativa en la jornada de hoy, todo noticias positivas en un mercado que ya de por sí pues está en una muy fuerte tendencia alcista, pues todas estas noticias positivas las ha recogido con agrado. Ayer también, como destacamos, lo ponemos siempre en la crónica de cierre de Wall Street por las noches, en esa crónica ya les puse ayer que el dato de MOC, este indicador que seguimos de Market on Close, órdenes Market on Close, que da una pista muy buena, con su media de 20 días pasó por encima de cero tras muchos días en los que no lo hacía. Esto es importante también. Aquí lo tienen, llevaba un tiempo en rojo pero no mucho, sin ser algo demasiado fuerte y ayer se ve aquí, se ve muy pequeñito, pues consiguió ya pasar esta media de 20 días a la parte positiva. Es decir, los desequilibrios compradores en los últimos días ya están siendo bastante más importantes que los desequilibrios vendedores de órdenes Market on Close. Y poco más. Mercado muy alcista, la tendencia alcista sigue siendo muy poderosa. Yo no sé si hoy nos hemos pasado un poquito de rosca. La sobrecompra a corto plazo es inmensa, especialmente en Europa, y estamos en una burbuja. ¿Recuerdan lo que decíamos, lo que nos pasamos todo el mes de enero y febrero diciendo? Estamos en una burbuja provocada por el dinero de los bancos centrales que es imprevisible. Hay veces que este tipo de situaciones duran un año, dos, una semana, un día o tres horas, no lo sé. Así que la mejor recomendación que se puede dar, pues es la que ya saben. Se puede bailar, pero bailar cerca de la puerta. A ser posible hoy, un poquito más cerca de la puerta. Gracias y hasta luego.